En los deportes del día de hoy, en el cubrimiento, por supuesto, de la Copa Antioquia de Patinaje en la ciudad de Medellín, vamos a hablar del orgullo sonsoneño, Jessica Lorena Alzate, que en tenis de mesa, hace una muy buena presentación en Lima, Perú. A ver, yo me conocí con Quinchu hace aproximadamente 26 años. Una hermanita mía, era la novia de un amigo de él, y yo me fui a acompañarla un día, nos encontramos con los dos, y a partir de ese momento empezamos a salir. Bueno, pues esto entra por los ojos. Yo la conocí a ella, cuando yo la conocí a ella, yo tenía novia, y empecé a salir con ella, y aquí llevamos cerquita de 26 años. Pues yo siempre he tenido como algunos problemitas para el embarazo, y no, la verdad fue una felicidad inmensa, y hoy en día pues es un orgullo de tener la niña. Cuando nos dimos cuenta que ella había nacido así, porque en el embarazo pues nunca nos dijeron que ella venía con problemas, sí fue muy duro, un momento muy difícil, porque pues uno como mamá siempre quiere que los niños estén bien. Al principio fue muy difícil, pero de todas maneras nosotros la recibimos con mucho amor. El diagnóstico de Jessica es como que lo normal, como entre los papás que venga con un problema físico, físico, porque son unas capacidades, es un problema físico, y es duro, es duro, es duro los primeros días, los primeros meses de pronto año asumirlo, pero uno aprendió a vivir con eso. Cuando nosotros la llevamos del pediatra neurólogo, el pediatra neurólogo nos dijo a nosotros, nos dijo, vea tranquilo papás, que cuando ustedes iban, la niña ya venía. El problema físico no va a ser para ella, va a ser para ustedes, y así fue. Ella empezó en natación, teniendo la edad de 6, 7 años, ella estuvo representando a Sonzón en los Juegos Departamentales del 2015, en Santa Fe de Antioquia, a la edad que fue campeona, fue campeona departamental. A mí primero me gustaba mucho la natación, hasta que me metí al tenis, y vi que ahí en el tenis eso le tengo mucho futuro. Ella quería estar como metida en todo, y una vez fue al club, se puso a jugar con unos niños, y dijo yo, mami, yo voy a seguir siendo a jugar, y empezó así. Yo en la primera competencia en la que participé fue en la PONI, y fue muy buena porque pude estar con mis compañeros, la primera vez que pude compartir con ellos en una competencia. La primera medalla que recibí fue en la PONI, en dobles con mi compañera. Allí la vieron entrenadores de algunos clubes del departamento, y donde fue tenida en cuenta para la preselección de Selección Antioquia de discapacidad, se llevó y pues sin ningún problema, pudo pasar los selectivos, entrando a Selección Antioquia muy fácilmente. Para nosotros, en ese momento, es una persona normal, para nosotros, nosotros no le hemos pues salga como ninguna limitación, es una persona que sale adelante, y ella no se le queda atrás a nadie, ella es capaz de hacer todo lo que hacen las demás personas. Y Jessica hace que todas las cosas sean posibles, porque ella logra hacer ver las cosas mucho más fáciles, ella le mete mucho corazón. Fue llamada por un entrenador de Selección Colombia Menores, y ahora se encuentra en Selección Colombia de Paratenis de Mesa, Selección Colombia Juvenil, que esto es impresionante, que un deportista o una deportista sonsoneña esté en la Selección Colombia de Tenis de Mesa. La primera vez que llego tan lejos, y además voy a salir del país, y también porque voy a ir a los Panamericanos, pero era para mayores. Antes a mí me llamaron para ver si quería jugar, y así fue como me llamaron a la Selección Colombia. Lo que pasa es que ella nos fue demostrando que en cuanto al deporte y en muchas cosas, que ella era capaz de hacer las cosas sola, de decir, no mami, yo soy capaz. Era la más arriesgada. Entonces, ahí es donde uno ve que no, uno no la puede limitar, ella tiene que salir adelante y explorar y darse cuenta que es capaz de llegar a donde llegan los demás. La meta de ella es, si Dios quiere, pues ir a unos olímpicos. Ella misma se está poniendo metas y yo creo que las puede alcanzar. Yo cuando sea grande, yo quiero estudiar, pero yo me voy a jugar en rutina. Y me siento súper orgullosa de ella. Es lo máximo que yo puedo tener en la vida. No hay palabras. No hay palabra a un hijo, pero no hay palabras. Pero para mí es llena todo. Ellos me han apoyado mucho, porque si yo no estuviera con ellos, yo no hubiera salido adelante, porque yo casi en todas las competencias que he ido, he estado con ellos. Jessica, a mí me parece que es normal, como cualquier otra persona. Normal, normal.